Es una persona que al parecer desapareció de Rosarito el día sábado y se están haciendo ya las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía, es lo que ellos nos informan. Hablando de que el FDI está colaborando en esta investigación, ¿qué tipo de colaboración hay entre ambos países? No tengo esa información exacta del tema, lo que sí te puedo decir es que cuando pasa este tipo de situaciones de ciudadanos americanos, pues lógicamente las autoridades americanas vienen, intervienen y coadyuvan con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, por medio de los organismos de enlace. ¿Revisaron el homicidio? ¿Qué reportes tienen? ¿O los últimos reportes? ¿Se confirmó que efectivamente cruzó la frontera? El único información que tenemos es que esta persona estaba en Rosarito y fue privada de su libertad en Rosarito, desapareció en Rosarito. Las características físicas de la persona, sí, de hecho hay una fotografía donde se está circulando en redes sociales y en algunos medios pidiendo información de que si alguna persona, algún ciudadano, alguna autoridad tiene información del paradero de esta persona, lo pueda hacer saber. ¿Lo compartieron ya con todas las autoridades? Porque decían que está en Baja Maribur, ¿esto sería Tijuana más o menos? Parte de Tijuana y entre medio, Tijuana y Rosarito, las autoridades sabemos que están trabajando en ese tema. La Fiscalía es quien pudiera dar un poco más de detalle en eso.